...se enfocará en el ámbito de la musicología popular urbana. Es un trabajo documental y de misión crítica, que es prácticamente transcribir, analizar y editar las canciones de Calleja Tocones, para voz y guitarras, tanto acústicas como eléctricas. Para los que no conozcan al objeto de investigación, haré una pequeña introducción. Calleja Tocones fue el nombre artístico de Carlos Eduardo Tocones Tocones. Él fue un cantante, guitarrista y compositor venezolano, que mayormente fue conocido por haber participado en las agrupaciones rock, como Sentimiento Muerto, Berni Statu y Pan. Bien, el motivo principal de haber escogido este tema de musicología es porque Calleja Tocones es un verdadero fenómeno musical en la contracultura y cultura rockera de finales del siglo XX. Y además de que fue y es una gran influencia generacional en la movilidad rockera en las ciudades más importantes del país. Y además de que él representa un gran valor musical para el país y por la cual tiene un gran significado que debería de ser estudiado y ejecutado, sus canciones. Se preguntan, ¿por qué hace parte de todos los musicales si ya existen grabaciones sonoras de él? Pues la verdad hay una necesidad en la edición musical en Venezuela para los compositores contemporáneos latinoamericanos, y en especial en la música popular, tanto la rural como la urbana, específicamente la del rock venezolano, y más por una falta enorme de un cancionero de pop rock venezolano en el país. Quiero citar a un intelectual llamado Alejo Carpentier. Alejo Carpentier habló acerca de la edición musical en Venezuela y en una cita que él dijo cuando él tenía, bueno, cuando estuvo viviendo hace 15 años en Venezuela y aún así es muy vigente en la actualidad. Y la cita dice de esta forma. En completar el esfuerzo inicial con la edición de obras de los más destacados compositoros venezolanos de la hora actual. Sí, con la cita. Grandes obras de la música latinoamericana que no han pasado de ser modo confidencial de la difusión, difusión nobla, por lo tanto, no figuran en catálogos. Sigo la cita. Obras de inspiración latinoamericana, por lo demás, partitoras capitales, permanecían inéditas. Ahora bien, debemos recordar la importancia del grafismo en la música. Sobre todo, o sobre ello, Manuel Valls Corina, otra cita, nos dice algo al respecto. El grafismo en música es un expediente para recordar una música preexistente, creada al manejo del escritor, que, por tanto, la pauta, las notas y demás signos solamente son representaciones plásticas de la música. De eso se encarga la musicología, como el estudio de la música, tanto en hojas de partituras, teorías e historias de la música, entre otros fenómenos musicales escritos y orales. Pero, no obstante, el profesor Juan Francisco Sanz le da una nueva definición de la musicología, basada en el texto musical, desechando el término etnomusicología por considerarlo el producto de los prejuicios que el pensamiento letral tiene en contra de la cultura oral, en forma sintetizada. La musicología actual es más pragmática con el dilema del oral y lo escrito, como parte de sus funciones para los nuevos fenómenos musicales. Bueno, está también el paradigma de la musicología tradicional contra la musicología popular. La musicología tradicional se entiende como el estudio de lo que es considerado como música académica. O sea, la música que se estudia en los concertadores musicales, que es prácticamente de los compositoras europeos de los periodos del clasismo hasta el romanticismo. Y la musicología popular se ocupa principalmente de la música hecha por la industria musical masiva de masa y la música hecha de los márgenes o los fueros de la ciudad, o sea, la música folclórica o rural. Como dijo una vez la musicóloga Ibelice Briceña, que la musicología actualmente se encuentra con una permanente relación de tensión en cuanto a legitimidad, estatus y valor con la música culta. Si bien, no hace falta decirme el género musical rock y sus vertientes y sus géneros han sido en la mitad del siglo XX y principios del siglo XXI un género musical de contracultura y de culto tanto en el solo como en otras culturas alrededor del mundo. ¿Sigue? Bien. De las cuales que he escogido solamente han sido doce canciones. De ellas que se encuentran regadas en internet y de las cuales mis fuentes de información son las maquetas, demos y principalmente las grabaciones sonoras que hizo Calleario a mediados de los noventas. Y el motivo de haber escogido esas canciones fueron principalmente por ser canciones que no han tenido tanta difusión y este es mi trabajo o este es el trabajo de alguna forma para ayudar la difusión del trabajo musical de Calleario y convierten sus naciones en partituras musicales. Sigue. Bien. Lo que voy a mostrar ahorita como dije esto es un adelanto de mi tesis las siguientes partituras son un esbozo o borradores o como primeros intentos que ella ha hecho tras hacer algunas transacciones que haya ahí. Para que tenga más o menos una idea de cómo sería próximamente las canciones más las canciones bien elaboradas. Siguiente. Como ya les comenté al pesillo que mi trabajo se enfocará solamente en las partes de voces y guitarras eléctricas y acústicas. Mostrando así como dando sus matices a las corderas la armonía popular. Como ven y bien encima de la melodía vocal se colocarán los acordes que esos acordes también ayudará para los que quieran aprender a tocar la música de Callayo o para los guitarristas que quieran aprender a ejecutar la música de Callayo bien por ahora quiero mostrarles la transcripción más completa superficialmente hablando que hecha hasta el momento y se llama alma perpetua la cual la cual hice la transcripción musical y un previo análisis y por lo tanto algo de edición y si da un poco de tiempo también quiero comentarle los elementos extra musicales que conlleva la historia de esa canción en la computadora que suene el audio de alma perpetua al mismo tiempo al mismo tiempo que ponga la partitura bueno le das play a ver otra vez ella de un largo sueño en tanto estar ha despertado en su interés que de otro sueño ha regresado de su olvido tras perseguir difícil decir su identidad duerme conciencia de más allá regresado a él en su retorno su poder su condición me pasaría su desengaño está muy bien para un alma que es perpetua amarga todo como ciclón las vueltas María te pierdes en esa y no sabes en dónde estás bien me gustaría comentar algo de un elemento extra musical de la canción bueno ya verán como dije es una transmisión algo superficial y aún le faltan algunos detalles como hacer unos legatos algunos vibratos que poco a poco lo voy a ir editando mientras tanto ah bueno el elemento extra musical que me gustaría comentar alma perpetua es una grausión que se descubrió una semana después de la muerte de Callaya en la casa de su mamá eso lo descubrió el expaterista de sentimiento muerto Alberto Cabello que mientras tanto están como que limpiando el cuarto encontraron esa grausión en particular bueno un elemento extra musical que quiero comentar es que alma perpetua esta en la tonelidad de re mayor y según el pensamiento musical de la música limpia las notas musicales están como que cada nota musical está asignada a cada color y la nota re se le asigna al color amarillo y según algunas culturas el color amarillo es el color del alma bueno gracias por su verdad atención gracias gracias aplausos